Buenos días a todos, mi nombre es Jonathan Vázquez, hago parte del equipo de SoftwareOne Colombia. Les damos la bienvenida al webcast del día de hoy donde hablaremos de Rasonware, uno de los cibercrímenes con mayor crecimiento en la actualidad. Antes de dar inicio a la sesión y como parte de nuestro plan de transferencias en conocimientos, los invitamos a conocer nuestro blog de tecnología y de negocios. Ahí ustedes pueden acceder a consejos, recomendaciones y discusiones sobre los temas de actualidad. En el enlace del blog es blog-latan.softwareone.com También podrán encontrar la grabación de este webcast, enviar sus preguntas, solicitudes o sugerencias, ingresando a la opción de contáctenos. Además de esto, quiero invitarlos a conocer nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como SoftwareOne Colombia en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Al finalizar esta sesión haremos una pequeña encuesta, cuyo oración no será más de un minuto. Para el equipo de SoftwareOne será muy valioso conocer su opinión sobre esta sesión. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Recuerden que si tienen preguntas, pueden hacerlo por medio del chat y nos encargaremos de irte dando respuesta a cada una de ellas. El día de hoy nos acompaña Carlos Juan, quien es especialista de softwares. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días a todos y muchas gracias por el tiempo. Yo soy un ingeniero de preventa para la parte de MCLA y básicamente dispuesto para cualquier pregunta y duda que tengan alrededor de esta presentación. En la agenda de hoy vamos a básicamente atacar un poquito lo que es, vamos a hablar un poquito de lo que son advanced threats o ATPs. Entonces, vamos a hablar de ransomware en este caso y cómo evitar todo este tipo de ataques básicamente dentro de sus redes. También vamos a hacer una pequeña introducción de nuestro producto InterceptX. Es básicamente un producto dedicado a lo que es un Antwerp Lansomware, Antwerp Exploit y vamos a ver ciertos features que son muy interesantes. Vamos a hacer una pequeña demostración, básicamente cómo trabajaría InterceptX, cómo trabajaría nuestro softwares firewall, nuestro next generation. Vamos a hablar un poquito de nuestro security heartbeat, básicamente para mitigar lo que son estos advanced threats dentro de cada red. Vamos a hablar un poquito de deployment options y lo vamos a abrir a preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas lo vamos a hacer a medida que vamos a la presentación. La idea es hacer esto bien dinámico y responder todas las preguntas que aparezcan a medida que vamos avanzando. La idea es llevar esto a un nivel muy alto o mantenerlo al nivel que está dependiendo de cuáles preguntas salgan dentro de la presentación. Y con esto comenzamos. Cuando estamos hablando de básicamente advanced threats o ataques, estamos viendo de que muchos de los ataques están dentro del perímetro. Y cuando estamos hablando de hackers, estamos hablando hackers y ya no se dedican básicamente a penetrar por el firewall. Muchas veces lo hacen dentro del perímetro y cuando lo hacen, a veces no necesariamente es buscando un web con el firewall. A veces lo hacen a través o enviando un correo o dejando un zombie en una página web. O simplemente, como lo he visto yo a veces, que le dejan un floppy o una llave USB cerca del estacionamiento, el empiezo la recoge, la pega a la computadora y ahí empieza lo que es el ataque. Lo que estamos viendo ahora básicamente es muchos ataques tipo command and control. Yo tomo control de tu máquina, tú no lo sabes y básicamente ahí yo puedo o activar un ransomware o puedo básicamente recoger información necesaria o simplemente instalar todo lo que es requerido para yo tomar el control de tu web. Así que el administrador lo sepa en este caso. Cuando estamos hablando de Glastonberg, básicamente creo que ha sido uno de los ataques que ha superado todas las expectativas con respecto a cuánto ha generado a nivel de bitcoins o euros, como lo pueden poner. Normalmente esto siempre está en el mercado en Europa. Y esa es la forma que le caudan su dinero para seguir básicamente aumentando sus ataques y perfeccionarlos. Estamos hablando de 1.2 billones de damages o de básicamente pérdidas que han tenido a nivel mundial, dado al Glastonberg y sus diferentes variantes. Y básicamente una de las cosas que estamos viendo también es cuando no hay la suficiente inteligencia básicamente para interactuar y bloquear este tipo de ataques. Entonces estos son básicamente puntos muy importantes para básicamente detectar y bloquear. Y cuando estamos hablando de nuestro Next Generation o estamos hablando de Next Generation Endpoints a nivel general, estamos hablando que ya un antivirus normal no es suficiente para mitigar estos ataques avanzados. Básicamente estamos hablando de Advanced Malware y cuando estamos hablando de los inputs normales, por decirlo así, no pueden administrar o bloquear Advanced Malware, tienen poca visibilidad y no tienen la tecnología necesaria para mitigar un Zero Day Expert. Cuando estamos hablando de malware tradicional, estamos hablando por supuesto de un virus, de un worm, de un spyware o trojan. Cuando estamos hablando de un virus, básicamente estamos hablando de exposición o una vez que se activa, básicamente hay una prevención. Y eso lo hacemos a través de bloqueo de URL, podemos hacer bloqueo de web scripts o básicamente un control de download en base a la reputación que tenga ese dominio. Y eso era normalmente lo que llegó a cierto punto. Cuando estamos hablando de worms, todo el mundo lo sabe, fue dramático. Básicamente mucha gente perdió su red, tomó días para recuperar y todo lo demás. Y básicamente estamos hablando de pre-executable analysis. Básicamente se hacen por firmas, firmas genéricas, por decirlo así. Se utilizaban metodologías jurísticas y básicamente algunas reglas core. Básicamente para bloquear lo que es un worm o un anti-spyware. Cuando hablamos de Trojan, básicamente el firmas de nuevo, se sabía exactamente cuáles eran y básicamente se hacía un malware bit para identificarlos. Ya esto no es suficiente hoy día, no lo vamos a Blanched Threads. Cuando estamos hablando de Blanched Threads, estamos hablando de RATS, Export Kit Rasonware. Básicamente son Threads que son diseñados por gente profesional. No estamos hablando de alguien que básicamente su pasatiempo part-time era crear viruses. Ahora estamos hablando de un negocio. No estamos hablando de RATS, estamos hablando de Explore, estamos hablando de Runtime. Estamos hablando de detección de estos básicamente tipos de ataques. Estamos hablando de detección sin firmas, estamos hablando de detección a través de comportamiento y también hacemos por Runtime Behavior, de comportamiento, cómo corre dentro del sistema. Cuando estamos hablando de Extra Detection, hablamos de técnicas de identificación. Básicamente tenemos laboratorios a nivel mundial, básicamente que se enfocan en identificar y básicamente agregar este comportamiento a la herramienta. Entonces cuando estamos viendo la diferencia en tipos de ataques y su avance, sabemos que es necesario ir a un punto más allá cuando estamos hablando del endpoint. Cuando estamos hablando de Explore, básicamente, o de los ataques o la penetración, estamos hablando del 90% viene a través de un Explore. Cuando hablamos del 90% o menos de los Explore, básicamente son vulnerabilidades que son conocidas. Y Jet, básicamente, el 60% de lo que son los administradores o el departamento de IT, básicamente no saben cómo interactuar con estos ataques avanzados, que es lo que muchas veces pasa. O sea, tú puedes tener un Fire, puedes tener diferentes tipos de reportería, pero ninguno de ellos te da una información relacionada que te pueda decir exactamente qué es, cómo es el ataque, cómo detenerlo y qué hacer en este caso. Cuando estamos hablando de Sophos, básicamente nosotros tratamos de prevenir este ataque antes de que pase, detectamos exactamente lo que es, y básicamente respondemos automáticamente. Esto lo hacemos nosotros con lo que es nuestro Next Generation Endpoint, que es básicamente el conjunto del antivirus con InterceptX. InterceptX es un producto que salió este año en su primera semana sin necesidad de marketing, y se vendió 1.8 millones, estamos hablando en una sola semana, simplemente porque hay esta necesidad de proteger estas máquinas a otro nivel. Entonces, cuando estamos hablando de InterceptX, estamos hablando básicamente de detectar ese advanced malware antes de que aparezca en la máquina y básicamente evitar cualquier pérdida en este caso. Cuando estamos hablando de Anti-Exploit, la idea también es prevenir este tipo de técnicas a través de prevención sin firmas, simplemente por comportamiento, podemos proteger con un 0-day attacks, bloqueamos cualquier ataque tipo memoria o residente, y tiene un poquito, el footprint de la prevención es muy pequeño. Tenemos lo que es un 99.9% de false positives. En todo mi tiempo de Sophos, si han salido dos o tres false positives, ha sido mucho. Es un récord impresionante y muy bueno. Y también, básicamente, tenemos visión de lo que está pasando. Cuando estamos hablando de root cause análisis, estamos, básicamente, recogiendo información de dónde empezó el ataque, qué hizo y hasta dónde pasó. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, simplemente para que veamos una pequeña demostración de cómo trabaja toda la solución. Yo anoté si hay alguna pregunta por ahora. No, Carlos, en este momento no tenemos preguntas. De pronto, lo que sí estoy viendo es que en la presentación solamente, digamos que solamente se está presentando una imagen. No sé si estás pasando alguna diapositiva o algo. Sí, estoy pasando una diapositiva. Déjame ver qué pasó. Compartí de nuevo. Perfecto. Listo, ya podemos ver. Voy a empezar solamente para que vean un poquito de lo que estaba haciendo. Y voy lentamente. Y aquí fue donde básicamente hablamos para preguntas. Entonces, bueno, vamos a continuar con la parte de anti-Glasenberg, un CryptoGuard Intercept, y vamos a hablar un poquito de Intercept. Vamos a ir ya, básicamente, penetrando la parte de un Glansomberg. Cuando estamos hablando de un Glansomberg, básicamente, en el caso de nuestra solución, básicamente monitoreamos todos los accesos de todos los archivos. Básicamente, es a nivel de comportamiento, decidimos exactamente qué se va a bloquear y qué no. En este caso, una vez que se detecta un ataque tipo Glansomberg o un tipo exploit, básicamente se para automáticamente, la herramienta básicamente hace un respaldo de todos estos archivos que pueden ser potencialmente cifrados por un anti-Glasenberg. Una vez que se detecta, se bloquea y se limpia la máquina, se hace el restore o respaldo de todos los archivos. Y este es totalmente transparente para el usuario. El usuario simplemente, en el caso de que ustedes lo decidan, deciden una notificación diciendo, cuando este ataque pasó, fue limpiado, y básicamente ya depende del administrador si cambia el estatus de la máquina. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y la idea también es tener un alcance de ver exactamente lo que pasó. Tener una visibilidad forésica en cómo comenzó este ataque, qué pudo hacer este ataque, cuál fue el alcance que tuvo el ataque. Y eso es básicamente algo que no muchos pueden hacer o no lo hacen. En este caso, yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado que básicamente llega un ataque, llegó la persona que no debía llegarle, y te pregunta qué pasó y cómo entró. Y muchas veces no hay respuesta. Ustedes podrán llamar al soporte técnico y todo lo demás, pero ellos tampoco le van a poder dar respuestas. Con esta herramienta ustedes van a tener ese tipo de respuestas. En el caso de teniendo el tipo de ataque, si es un ransomware, van a saber exactamente por dónde entró, qué tipo de exploit utilizó, y básicamente qué ruta tomó dentro de la máquina. Y cuando estamos hablando del respaldo que hace la herramienta, no hace un respaldo volume, shadow, copy. Básicamente hacemos el respaldo exacto de lo que nosotros sabemos que puede causar un problema. Y hasta ahora el resultado es muy bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, Carlos, en este momento no tenemos preguntas. Perfecto, entonces vamos a ir un poquito más adentro en lo que es la raíz de la causa o el root cause análisis. La idea es básicamente saber cómo, cuándo, cuándo, dónde y por qué. Cuando estamos hablando del root cause análisis, estamos hablando de un reporte automático, de procesos, de riesgo, y cuál fue el alcance que tuvo dentro del registro. Estamos hablando de un reporte que tiene 90 días de historial y básicamente te da un detalle visual exactamente dónde empezó el ataque y cuál fue el beacon o la infección que tomó dentro de la máquina. Básicamente se puede ver exactamente cuál es el riesgo, cuáles son estos archivos que han sido comprometidos por este ransomware, por el exploit, en el caso de que haya avanzado un poco. Y básicamente te va a dar una visión de cómo prevenirlo en este caso, que es lo que pasa muchas veces. A veces yo sé que le sirve un ataque, pero no sé dónde y cómo. Si tú tienes algo visual exactamente de cómo empezó, básicamente vas a tener una forma de minimar estos ataques y prevenirlo futuramente. Cuando estamos hablando de anti-exploits, básicamente son 10, básicamente las formas genéricas donde un exploit penetra una máquina. Nosotros nos enfocamos en estas 10 y básicamente en el comportamiento, simplemente porque es donde sabemos dónde viene el exploit, dónde viene el ataque, y es directamente donde nosotros vamos a atacar en el caso de que haya un compromiso. Cuando estamos hablando en prevention, monitorea todos los intentos de utilizar una técnica de exploit. Verificamos lo que es buffer overflow, también verificamos si hay una inyección de código o si hay un stativo en este caso. También bloqueamos lo que son técnicas diferentes de exploit, en este caso que utilizan muchos los hackers, en este caso, tipo command and control, y también básicamente creamos un bloqueo de vulnerabilidad en aquellas aplicaciones donde tienen a lo mejor un hueco donde puede penetrar cualquier tipo de ataque avanzado. Bueno, estamos hablando de SOFOS, ya aquí sí estamos hablando un poquito más de producto. Nosotros sacamos básicamente el hecho de que nosotros tenemos diferentes productos enfocados en seguridad. Tenemos lo que es el UTM, tenemos lo que es el endpoint, como principales productos, pero también tenemos diferentes tipos de productos. Eso nos da la facilidad a nosotros básicamente de correlacionar estos dos productos y crear una solución, una protección, en el caso de un ataque avanzado. Muchas veces lo que vemos en el pasado, aparte de que llegó SOFOS, es que el antivirus no habla con el firewall y si hay un ataque con el antivirus, tipo command and control, el firewall no sabe cómo mitigarlo, porque no sabe lo que es. En el caso de nosotros, porque tenemos la maquinaria, en la cual utilizamos nuestro endpoint, y también lo utilizamos en el firewall, automáticamente nosotros podemos saber o identificar exactamente lo que está pasando localmente y lo que está pasando por el firewall. Es como decir, si yo tengo un vigilante en un banco, pero si no lo tengo con un radio que se pueda comunicar con la policía de afuera, fácilmente alguien puede robar el banco, salir con el dinero y nadie se da cuenta. En el caso, si yo tengo un vigilante con un radio escondido, por decirlo así, y él diga automáticamente, mira, tengo un robo y estos son los asaltantes y los identifica, la policía fácilmente lo puede atrapar una vez que salgan del banco. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo ahorita mismo con nuestro 5-9 security y si lo estamos aplicando a nuestro endpoint, se lo estamos aplicando a los teléfonos inteligentes, se lo estamos aplicando a servidores y se lo estamos aplicando a encryption. Una vez que salgan por, básicamente, el UTM, o si están utilizando nuestra tecnología wireless, si están utilizando la tecnología email, o si están utilizando nuestra tecnología web, en cual está unificada o separada, dependiendo de la necesidad de cada cliente. Y todo esto está, básicamente, correlacionado con nuestro producto, la nube que se llama Softbox Centro. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿No? Perfecto. Cuando estamos hablando de ataques avanzados, o, en este caso, ransomware, simplemente sabemos que puede llegar de diferentes formas. Puede llegar directamente a través de email gateway. El email gateway pasa al servidor y este correo pasa a los usuarios finales. Estos correos son sumamente avanzados. Básicamente, puede ser el parecido al residuo de pagar la luz o algún ticket de avión o algo por el estilo, donde básicamente se enfoca. En este caso, el usuario, muchas veces lo que pasa es que se ve como un correo legítimo, presiona el correo y automáticamente empieza el ataque, en este caso. Cuando estamos hablando de ransomware, vamos a recordar que no es un virus, no es un trojan, es un aplicativo. Y por eso es que muchos de otros fabricantes tienen muchos problemas para detectarlo y bloquearlo correctamente. En este caso, bueno, hay diferentes formas de mitigarlo. Cuando estamos hablando de, si viene por el correo, yo puedo agregar, por lo menos, funcionalidad en mi UTM o en mi email gateway, simplemente para que bloquee este attachment o bloquee el URL o el enlace que está dentro de este correo, simplemente para evitar que el usuario apriete o abra este tipo de archivo. Y también puede, por supuesto, el ransomware también puede venir por el gateway. En este caso, yo puedo ir a una página web, el cual puede tener un Trojan, puede tener un Slipper, o un exploit, que hace lo que hace, que inyecte el código dentro del browser y ahí inicia el ataque. Esto lo podemos también mitigar a través, básicamente, de un filtrado que puede identificar estos dominios donde nosotros sabemos que están, que son malizoriosos o el tipo de comunicación que hay, o simplemente bloqueando lo que es el hash, en este caso. El software UTM tiene el alcance no solamente de filtrar el email, el web gateway, sino que también tiene sandboxing, en este caso. Nosotros, básicamente, podemos poner archivos en cuarentena y explotarlos y, básicamente, saber si es un archivo malicioso, sí o no, antes de que llegue al usuario final. De aquí, es, básicamente, que si un exploit llega a estos dispositivos, evitar que simplemente empiece a cifrar los dispositivos locales o empiece a cifrar información que puede estar en los servidores, que es lo que pasa muchas veces. Yo tuve un cliente que fue a visitar hace como dos semanas, en una televisora, no voy a decir el nombre, estamos haciendo la introducción de InterceptX, me dice, bueno, yo tengo este antivirus, me funciona muy bien, realmente no he tenido ningún problema. Dos semanas después me llamó y me dice, tuve un ataque, necesito ayuda. Entonces, la idea aquí es, básicamente, ser proactivo, proteger estas máquinas y evitar un mayor riesgo. En este caso, este cliente tuvo varias pérdidas, el razón por el que lo atacó, no solamente atacó su máquina, sino que también atacó servidores, en este caso, y tuvo una buena cantidad de pérdidas por ese caso. Pudo recuperar ciertas cosas por backup, pero saber cuál es la máquina, si no tienes este tipo de prevención, pone a todos a correr hasta que se consiga cuál es la máquina que está siendo cifrado y que nos sigue atacando. Entonces, bueno, para hacer un sumario, la idea aquí es tener, básicamente, una protección donde te ofrezca bloqueo de malware advanced threats con un anti-lassomer, 0-day attacks, básicamente, un anti-explore en este caso, y agregar visualización al tipo de ataque, básicamente, tener un root cause analysis. Yo, para ver aquí un momento, vamos a hacer una pequeña demostración. Un momentico para compartir pantalla, no sé si hay alguna pregunta. Sí. No hay preguntas, no hay nada tan perfecto. La pequeña demostración de esta máquina, básicamente, yo tengo Sophos Endpoint con InterceptX, vamos a hacer varias cosas aquí. Vamos a demostrar exactamente cómo funciona InterceptX, cómo funciona nuestro Security Heartbeat, que es muy importante. En este caso, este es mi XC, nuestro Next Generation Firewall, el cual tiene nuestro Security Heartbeat, yo tengo especialmente esta máquina virtual, todo esto es virtualizado aquí. Tengo también Micosola Cloud, básicamente, que es la que hace el sincronizamiento con tu Firewall. Y, yo puedo empezar a hacer ataques, muy importante señalar, cuando tenemos el sincronizado, por supuesto, de Security Heartbeat, lo que estamos haciendo es básicamente identificar si una máquina tiene una alerta, qué puede hacer el Firewall en este caso. Yo creé ciertas políticas en base a la alerta. Cuando estamos hablando de alerta, es el estado que está el EMPO en este caso. Yo creé una alerta roja, básicamente, ya pueden ver exactamente qué fácil se puede crear este tipo de alertas. Yo puedo decir exactamente de dónde va, cuál es el destino, cuáles son los servicios, qué tipo de protección puedo agregar y qué tipo de alerta puedo agregar en este caso, cuál es el mínimo en este caso. Yo dije que como mínimo para que todos mis usuarios tengan acceso al Internet, las máquinas tienen que estar en amarillo hacia abajo. Eso significa que si hay un ataque o si alguien paró el antivirus, la alerta en este antivirus va a ser roja y esto me va a bloquear lo que sería el acceso al Internet. Vamos a intentar simplificar algo aquí bien facilito. antes de hacer un ataque, vamos a buscar el enlace que se me olvidó cuál es la... es básicamente un escenario de un ataque tipo call home o command and control simplemente para crear una alerta. Aquí básicamente vemos que el website fue bloqueado, vimos la alerta que creó el antivirus y básicamente yo puedo decir ir a una página web y en base al tipo de alerta que hay se ha bloqueado. Espera que cambie aquí. Sí. Vamos a hacerlo ahora con un ejemplo que dura un poquito más en localhost. Por lo menos este es un ejemplo que pasa muchas veces a veces uno está buscando información en Internet, está buscando un reporte o algo por decir, una herramienta y puedes apretar donde no es. Esto es lo que le pasaría a un usuario en muchos de los casos. Yo puedo bajar una herramienta, un recruiting tool o por el estilo, ahí me detecto básicamente el thread, como pudieron ver. Esto debería cambiar la alerta en mi dashboard. ya vemos la alerta de la alerta básicamente actuando y en base de security hybrid básicamente yo creía una política donde bloquearía una intranet en este caso. Aquí vemos el security hybrid bloqueando esta información. La idea aquí básicamente es crear cierto tipo de bloqueo para que esto lo ofrezca un poquito. Aquí yo pueda tener acceso a intranet bloqueo a intranet pero acceso al internet. Aquí vemos la alerta tengo una alerta Amber básicamente me dice que yo tengo es un e-card por supuesto no es algo necesariamente peligroso pero es simplemente para crear una alerta. Yo puedo hacer una limpieza automáticamente autorizarla en este caso esto limpiaría automáticamente mi control center a darle unos minutos ahí vemos la alerta que lo limpió o lo autorizó dependiendo de lo que hayan decidido hacer vemos que Security Harvey cambió a 1 y aquí yo debería tener acceso a mi Salesforce es básicamente una idea de cómo trabajaría en las políticas. Ahora vamos a tratar esto como intercept intercept es una herramienta innovadora por decirlo así y trabaja muy bien con respecto a este tipo de ataques. Por supuesto el Sophos Tester es una herramienta propietaria de Sophos no es maliciosa simplemente para hacer un escenario en este caso. Es utilizado para que no me tranque a mí. yo básicamente puedo hacer un escenario Lockheed muy famoso básicamente lanzo mi ataque aquí trató de cifrar básicamente ciertos archivos lo bloqueó y lo instauró varios archivos automáticamente. Aquí vemos que automáticamente lo bloqueó el Anti-Lansomer y automáticamente veremos que empieza lo que es la limpieza de este archivo. Si vamos a Sophos Central para que le refresque un momentico vamos a ver mi alerta Hi puedo ver mi ransomware siendo atacado vamos a ver una parte que usted está viendo y es súper interesante vamos a ver lo que siempre estamos hablando root cause analysis entonces bien yo tengo un ataque sé que fue detectado en este sitio pero no sé qué pasó y eso es lo que muchas veces pasa en este caso Sophos te da las herramientas necesarias para saber dónde inició este ataque básicamente aquí está el root cause analysis y como si yo el beacon cuando vemos el uso de gasoas analysis podemos ver todos los registros que trató de tocar este tipo de ataque cuáles son los IPs o el contacto que trató de hacer cuáles fueron los archivos en este caso que trató de cifrar yo puedo ver los procesos básicamente en este fue un ataque tipo Chrome un exploit y que otros archivos con respecto a Chrome cuáles son los dios que trató de tocar en este caso archivos actualizados a nivel de aplicativo una herramienta súper completa el cual te da esa visualización de lo que está pasando y por supuesto ustedes pueden manipular esta herramienta dependiendo de lo que necesiten ver si yo quiero simplemente ver lo que son los contactos tipo network que trató de hacer la herramienta lo puedo hacer si quiero ver los registros si quiero simplemente ver los procesos en este caso o simplemente si quiero ver los archivos que toco Jonathan ¿por ahí hay alguna pregunta o algo por el estilo? Carlos en ese momento no tenemos preguntas perfecto entonces bueno esto es Intercept Packs básicamente es una herramienta que contiene mucha información y diferentes tipos de módulos está el Antilasomer está el Leg Exploit tenemos el Curse Análisis y también tenemos una segunda opinión de limpieza llamada Sophos Cleanup Sophos Cleanup básicamente es como decir una segunda opinión Intercept Packs trabaja también con diferentes fabricantes eso significa que yo puedo tener cualquier otro antivirus y tener Intercept Packs con una opinión secundaria en el caso de que no no haya esa protección antilasomer o simplemente la licencia no ha caducado pero necesito esta protección cuando estamos hablando del Security Heartbeat Intercept Packs tiene el Security el Heartbeat o el latido de corazón como decimos nosotros en español básicamente este pulsado que reporta al XG en el caso de que estén pensando en buscar un Firewall un UTM en este caso cuando estamos hablando por supuesto también de Software Center o Software Center tiene mucho más allá que ofrecer porque estamos hablando de diferentes tipos de políticas la idea aquí básicamente es ofrecer simplificar el trabajo del administrador y ofreciendo esta protección avanzada cuando estamos hablando de políticas vamos a hablar de mi política por decirlo así yo simplemente asigno a mis usuarios activo mi política y decido exactamente qué proteger en este caso yo puedo decir utilizar mis políticas recomendadas Light Protection muy importante Light Protection es una tecnología de Sophos básicamente reportamos todos los import reportan automáticamente a los laboratorios de Sophos eso significa si yo como estoy aquí en Japón o en Boston yo detecto un archivo que tenga a lo mejor un malware pero ese archivo todavía no ha llegado a por decirlo a Bogotá automáticamente si yo activo este archivo pero fue detectado por otro lado Sophos Live Protection básicamente dice mira este archivo lo detectamos en otro sitio lo bloqueamos por ahora no hay una firma y te da básicamente un tiempo de protección hasta que se active esa firma o ese comportamiento dependiendo de cual sea lo mismo funciona cuando estás básicamente yendo a páginas web a lo mejor identificamos una por un lado y todavía no ha llegado no ha sido actualizado en todos los dispositivos eso significa que con Live Protection básicamente tienes ese tiempo de reacción antes de que pase algo por supuesto también tenemos lo que es Real Time Scanning básicamente activa el escaneo de firmas y también está el escaneo de internet básicamente verificamos todos los archivos que estén bajando desde el internet bloqueamos acceso a páginas web maliciosas y básicamente detectamos la reputación de los archivos en este caso cuando hablamos de remediación es automática tenemos root cause análisis por supuesto con Intercept X y cuando hablamos de Intercept X estamos hablando de Runtime Protection entonces básicamente pueden activar lo que es el CryptoGuard pueden básicamente proteger remotamente estos PCs y esto lo extendimos estamos protegiendo lo que son Windows Macs y servidores cuando estamos hablando de proteger básicamente ese browsing o esos exos o esas vulnerabilidades a nivel de browsing o a través de estas aplicaciones que utilizan a través de los browsers básicamente protegemos este Runtime entonces estamos hablando de protección de web browsers estamos hablando de proteger estos plugins que están dentro de los browsers cualquier aplicación Java aplicaciones tipo media y también Office en este caso como ustedes saben un archivo Office puede tener un macro en el cual se activa y crea un exploit o te lleva a activar un exploit en este caso entonces nosotros estamos protegiendo a este nivel cuando estamos hablando de proteger procesos protegemos básicamente aquellos procesos donde nosotros sabemos que un hacker puede atacar y también podemos prevenir una actualización de un DRL que básicamente cree que es lo que pasa muchas veces muy importante y esto lo ofrecemos nosotros tanto en nuestro endpoint como InterceptX es básicamente detectar cualquier tráfico tipo command control dentro de tu red eso significa que es self-aware o básicamente de la red interna y por último tenemos lo que se llama Detection Detect malicious behavior tipo HIPPS básicamente y es todo integrado esto es una sola licencia el cual te ofrece todo este tipo de protección que realmente es muy flexible a mi parecer y por supuesto ustedes pueden habilitar lo que es el desktop messaging si quieren que los usuarios quieren recibir un tipo de mensaje sí o no exclusiones como todo es la que querido hay ciertas exclusiones que son necesarias entonces estamos hablando de software centers por supuesto estamos hablando mucho más allá de un antivirus estamos hablando de control de dispositivos estamos hablando de control de aplicaciones tenemos también lo que es MDM y mobile security básicamente podemos controlar estos teléfonos inteligentes o tabletas crear políticas de cumplimiento crear funcionalidades agregar lo que es exchange RT-Sync conexiones wifi VPN y básicamente agregar la seguridad en estos teléfonos también podemos hacer lo que es un bloqueo remoto ubicar el teléfono agregar una contraseña dependiendo del tipo de protección que ustedes necesitan tenemos web control y web gateway web control trabaja por supuesto en puerto 80 tipo categorías y tenemos web gateway básicamente hacemos el túnel y utilizamos o infiltramos todo lo que va por el puerto 80 y 443 eso significa que tanto dentro como fuera de la red va a haber esta protección también ofrecemos lo que es device encryption gerenciamos lo que es bitlocker y a final de mes vamos a tener 5 volts para las max en el caso si tú quieres agregar este tipo de protección donde controlamos la llave de cifrado de estas dos tecnologías de forma centralizada en el caso que lo necesiten se están ahorrando básicamente varias consolas todo lo pueden tener en software central por supuesto y por último tenemos data control básicamente si quieren agregar un tipo de DLP para proteger ciertos documentos confidenciales ahora bien software central aparte de todo eso también tenemos wireless y email protection gateway básicamente pueden proteger todo si tienen los apps de software pueden controlarlo pueden agregar ciertas políticas de protección y también tenemos email gateway en el caso que quieran proteger lo que es el sistema de correo si tienen office 365 o cualquier otro correo se puede utilizar un puerto 25 ahora cuando vamos a nuestro UTM como pueden ver es mucho más que un UTM regular tiene el security heartbeat tenemos lo que es battery protection básicamente bloqueamos cualquier información o tipo command control que vaya fuera del UTM bloqueamos esta comunicación ya sea si tenga el antivirus o no nosotros sabemos exactamente cuál es el tipo de comunicación cuál es el protocolo que va a utilizar ya sabemos cuáles son estos dominios y automáticamente lo bloqueamos también tenemos lo que nosotros llamamos usual threat quoting básicamente esta es una tecnología donde vamos evaluando a cada usuario dependiendo de dónde van para simplemente evaluar cuál es el riesgo que tiene cada usuario hacia la red esto le da un tiempo de respuesta al administrador de decir mire aquí Juan está yendo a diferentes dominios donde son de alto riesgo necesito bloquear estos dominios o estas categorías para evitar que eventualmente Juan baje un exploit o baje cualquier otra herramienta en el cual básicamente compromete la red interna por supuesto ven estadísticas generales de todo lo que está pasando dentro del UTM pueden ver exactamente cuántos reds son unos dispositivos de Sophos el cual puede crear un túnel totalmente cifrado VPN o como decir una UAN extendida sin necesidad de utilizar una licencia extra también pueden ver los apps conectados a Sophos pueden ver todos estos usuarios remotos a través de un VPN y pueden ver cuáles usuarios están activos dentro del UTM en este caso Jonathan no sé si como estoy de tiempo tengo más tiempo voy bien si tenemos 15 minutos de hecho aquí tenemos una pregunta Mayer nos pregunta nosotros tenemos Sophos Enpoise Security and Control y administramos la consola a través de un servidor local para acceder a las características y las herramientas que nos está explicando ¿debemos adquirir otra herramienta adicional? Sí como en este caso es Home Premise tendrían que tener si es para Security y Harvey por supuesto necesitas el el SofoCentro en este caso ahora si es para el CryptoLocker y varias herramientas la consola que tú tienes le vamos a hacer un release dentro de muy poco el cual va a tener la CryptoLocker Protection lo único que no va a tener va a ser Blue Cause Analysis pero todo depende también del tipo de licencia pero va a tener toda la protección de Anti-Exploid y Anti-Landstormer Perfecto gracias Ok So cuando estamos hablando del UTM Next Generation Firewall nosotros el XG aparte de estadísticas básicamente que pueden ver qué tipo de ataques están sufriendo y cuáles han sido bloqueados tienen estadísticas generales del comportamiento del UTM van a tener pueden saber exactamente cuáles firewalls tienen activos en este momento yo puedo saber exactamente cuáles de esas políticas son corporativas cuáles son tipos de usuarios y cuáles de estas son a nivel de red y también puedo saber si están siendo utilizadas o no lo que pasa muchas veces un administrador que da X cantidad de políticas ese administrador se va otro entra o simplemente el administrador que administraba está de vacaciones no se sabe exactamente cuáles son las políticas que realmente funcionan o no en este caso ustedes pueden básicamente decir bueno esta política no han utilizado por X cantidad de tiempo vamos a eliminarla para mantener unas políticas activas solamente van a tener esa facilidad de hacer esta parte de administración por supuesto reportes los reportes son integrados esta es una sola licencia una sola licencia básicamente tienen acceso a todos los módulos que pueden ver ahorita en pantalla el único módulo y esto a veces viene en una licencia que lo contiene sería la parte de sandboxing que viene un poquito aparte pero también tenemos una licencia que contiene sandboxing en una sola es la única que está como decir por decirlo aparte pero todo lo demás está todo integrado cuando estamos hablando de reportes son reportes súper completos básicamente donde pueden ver si es por aplicaciones por riesgo por usuario por páginas web tipo de ataque todo depende del tipo de información que ustedes necesiten en el momento en el módulo que estemos haciendo el filtrado o el manejo por decirlo así todos los reportes son extraíbles básicamente si necesitan crear un reporte ejecutivo o simplemente pasar un pdf con todo el reporte de un usuario lo van a poder hacer tienen herramientas de diagnóstico dentro del UTM en el caso de que tengan que hacer algún troubleshooting no tienen necesidad de ir a la consola y si es necesaria la consola también lo pueden hacer dentro de la herramienta si necesitan entrar directamente al kernel cuando estamos hablando de políticas de firewall como ustedes vieron realmente son bien simplificadas muy fácil de utilizar cuando yo agrego una política yo puedo seleccionar qué tipo de política es si es una política tipo business básicamente tenemos templates dependiendo de lo que necesiten hacer si es exchange si es microsoft links todo depende de lo que necesiten hacer en este caso intrusion prevention trabajamos básicamente a nivel de zonas eso significa que no es un fuego solamente frontal sino que ustedes pueden hacerlo bidireccional también si yo voy de mi zona LAN a la WAN yo puedo agregar una política específica de IPS si voy de la LAN a la DMZ yo puedo especificar qué IPS utilizar qué política de IPS utilizar en este caso y dependiendo del tipo de cuánto número de zonas tenga ¿no? eso básicamente te da la opción como ustedes saben para que haya manejado un UTM básicamente un IPS es lo que más te consume dentro de un firewall y yo puedo decidir exactamente cómo utilizarlo en este caso y es muy importante cuando estamos hablando de protección anti-web hacemos protección básicamente de categorías y por supuesto hay políticas ya predefinidas ustedes pueden crear sus propias políticas si es necesario y hacemos el control de aplicaciones nuestro firewall aparte de ser capa 7 es capa 8 eso puede hacer filtrado de aplicaciones por usuario en este caso o políticas por usuario o por grupos de usuario totalmente sincronizable con ATE también aquí pueden ver un poquito acerca del control de aplicaciones el UTM el Next Generation Firewall de nosotros el XG también puede utilizarse como un controlador wireless eso significa que puedo generar cierto tipo de protección si tengo otros APs o básicamente controlar los propios APs de SOFOS a través del UTM si es necesario yo puedo agregar básicamente políticas de filtrado web si yo tengo una red para invitados y quiero asegurarme de que mis invitados no comprometan mi red o simplemente no empiecen a bajar películas o música dentro de mi red yo básicamente puedo darles acceso al internet que vayan directamente a la red y aplicar una política de aplicaciones y de filtrado web simplemente para tener esa red segura y gratuita en este caso si es necesario cuando estamos hablando de filtrado de correos estamos ofreciendo filtrado a nivel de SMTP a nivel de Poptree y IMAP cuando hablamos de filtrado de correos estamos hablando de anti-malware estamos hablando de antivirus anti-spam de Kim SPF estamos hablando también de Dera Control DLP yo puedo controlar exactamente lo que sale fuera de mi entorno y si sale también puedo controlar de que forma va a salir si va a salir como plain text como un correo o si lo quiero cifrar nosotros tenemos la capacidad básicamente de encapsular lo que es el correo y todos sus archivos adjuntos en un PDF con un algoritmo de 128 o 256 con una contraseña simplemente para que llegue de forma segura a su destino y que el destinario básicamente elija si quiere registrar su contraseña en este caso por supuesto tenemos políticas generales tenemos un mail spools cuando es necesario y una cuarentena en caso de que quieran poner cierto correo en la cuarentena antes de que sea web también tenemos lo que es WAF web application firewall o web server dependiendo como ustedes lo conozcan simplemente es para proteger estos servidores que están expuestos al internet de forma segura yo puedo crear un servidor virtual donde yo puedo aplicar mi reverse authentication o mi reverse proxy básicamente aplicar políticas de filtrado políticas de IPS dependiendo del tipo del servidor en este caso el UTM antes de que llegue al servidor real por decirlo así llega a mi servidor virtual hace un un round robin si tienen varios servidores básicamente un load balancing identifica si hay un ataque si básicamente tiene que hacer una autenticación lo hace en el servidor virtual antes de que llegue al servidor real y básicamente es un endurecimiento a nivel del servidor en este caso realmente es una protección que ofrecemos a todo nivel y cuando estamos hablando de instalación cuando estamos hablando de software center por supuesto es en la nube pero cuando hablamos del UTM nuestro Next Generation Firewall XG estamos hablando que lo pueden hacer virtual lo pueden hacer a nivel software si tienen su propio hardware lo podemos hacer con su propio hardware o lo podemos hacer en la nube en Microsoft Azure si tienen servidores que están expuestos en Azure por decirlo así yo puedo agregar mi UTM en la nube es totalmente certificado está disponible en Azure pueden comprar licencia localmente a través de software One y básicamente agregar esta protección y agregar el endpoint en este caso es un security que realmente te solidifica esa protección cuando es la querida ¿alguna pregunta por ahí Jonathan? si tenemos pues dos preguntas una complementa a la que ya te había hecho Mayer Mayer te preguntaba si pues había un alerta sobre el release la pregunta repito la pregunta que tenía Mayer anteriormente como para que te contextualices nosotros tenemos un software en security and control y administramos una consola a través de un servidor local para acceder a las características y herramientas que nos estás explicando debemos adquirir otra herramienta adicional luego que respondiste a esa pregunta Mayer nos hace la siguiente ¿nos llega alguna alerta sobre ese release? debería llegar una alerta si están suscritos a Sophos News o Sophos Post sino dentro de la página web de Sophos pueden ver básicamente cualquier new release con respecto a diferentes tipos de productos perfecto todo depende del nivel de suscripción que tengan ok Carolina nos hace otra pregunta sobre el UTM de Sophos nosotros tenemos un UTM virtualizado para la seguridad perimetral de la red ¿este UTM podría reemplazar ese producto en nuestro caso? si totalmente Sophos básicamente es un firewall totalmente completo en este caso nosotros le agregamos básicamente las otras funciones en este caso simplemente para no tener diferentes appliances en el perímetro en este caso se agrega un UTM y todo es filtrado en una sola caja o un solo sistema virtual o dependiendo como lo quieran hacer como quiera ser administrado de acuerdo listo no tenemos más preguntas perfecto bueno por aquí continuamos advanced threat ya hablamos un poquito lo que bloqueamos todo lo que salga fuera del perímetro va a ser bloqueado si es requerido y también security heartbeat en el caso que tenga la licencia de Sophos centro como pueden ver siempre un registro es muy fácil por supuesto ofrecemos también VPN site to site and remote access utilizando los clientes de IPsec o SCL también trabajamos con el cliente de Cisco en el caso que ya tenga su propio cliente y quiera seguir utilizando el cliente de Cisco WorkConnect trabaja totalmente es totalmente compatible también trabajamos con L2TTP y LPPTP en el caso que sea necesario y por supuesto puede utilizar un client access necesario la única licencia que es requerida y la cual no es gratuito es la de IPsec SCL si es gratuita la diferencia entre las dos básicamente la tecnología o el tipo de protocolo y por supuesto IPsec es un poquito más flexible dependiendo del tipo de autenticación que quieran utilizar localmente etc. cuando hablamos de network como estaba diciendo anteriormente trabajamos por interfaz y por zonas y como estaba diciendo ustedes pueden agregar este tipo de protección de IPS a nivel de zona dependiendo del tipo de zona si es LAN WAN 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 como un servidor DNS o DHCP o simplemente hacer el forwarding en este caso trabajamos con IPv6 para aquellos que están trabajando a ese nivel routing básicamente trabajamos con los protocolos de routing más famosos estamos hablando de BGP o SPF BGP sorry RIP básicamente es bien flexible dependiendo de lo que quieran hacer en este caso también trabajamos con VLANs utilizamos el estándar 802.1Q autenticación pueden agregar su propio servidor si es necesario y cuando hablamos de con quienes trabajamos LDAP Active Directory Radius T-Cast Plus y E-Directory para aquellos que tienen todavía esa tecnología también utilizamos lo que es HEA activo, activo, activo pasivo para nosotros básicamente si trabajan para activo o pasivo solamente es una licencia requerida y solamente para el dispositivo que ha tenido en el momento si el dispositivo activo cae él a pasivo asume la licencia temporalmente hasta que el master suba de nuevo en este caso para activo o activo si se le quiere dos licencias porque es un tipo clúster pero es muy flexible dependiendo de lo que quieran hacer en este caso también tenemos política de KOS o Traffic Shaping en el caso que lo quieran utilizar y cuando estamos hablando de malware protection ofrecemos dos maquinarias de antivirus entonces llamamos la de Sophos y la de Avira y por supuesto ya lo demás es bien estándar yo sé que estamos un poquito pasados de tiempo quedo abierto para cualquier pregunta bueno no tenemos preguntas recuerden que si tienen algún tipo de pregunta nos pueden escribir por el chat y nos encargaremos de ir dando respuesta a cada una de ellas de acuerdo no sé Carlos si te parece dejamos un minuto mientras recibimos algún tipo de pregunta si perfecto no hay problema listo perfecto no hay problema no hay problema es que no hay que hacer Bueno, Carlos, no tenemos más preguntas. Ah, disculpame. ¿También estamos disponibles? Sí. Luis nos pregunta, ¿la grabación está disponible para quienes nos pudimos estar desde el inicio? Esa pregunta la respondo yo. Efectivamente la puedes ver por medio de nuestro blog. El enlace del blog es blog-latan.softwareone.com Allí tú puedes ver la grabación de este webcast. Entonces, no sé, Carlos, si ya esto sería todo. Sí, ya esto sería todo. Por supuesto, siempre disponible para cualquier pregunta adicional. Si sale una más adelante, si necesitan una demo o algo bien específico, por favor, a través de SoftwareOne se pueden poner en contacto conmigo y podemos hacer una sesión a través de un GoToMeeting. Básicamente, tomar todo lo que se hizo hoy a otro nivel, por supuesto, y por supuesto, a través de John's Day SoftwareOne lo podemos hacer. Claro que sí. No sé, Carlos, si deseas compartir tu correo electrónico para que lo puedan anotar. Por supuesto, vamos a compartirlo por aquí. Debería ponerlo en la presentación, pero aquí lo voy a poner en pantalla, en el browser. Carlos.Juan a software.com Perfecto. Bueno, Carlos, no me quedaré más, sino agradecerte por apoyarnos en esta sesión. De igual forma, recuerden que si tienen algún tipo de solicitud, pueden contactarnos a través de nuestro correo electrónico info.co.arroba.sofferone.com o al correo que nos escribió Carlos en pantalla. De igual forma, pueden ingresar a nuestro blog de tecnología y negocios en la pestaña Contáctenos. Los invito a eligencia a la encuesta que se tendrá a finalizar esta sesión. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros. Y una vez más, gracias por confiar en SoftwareOne por la idea de negocios. Muchas gracias, Carlos, por apoyarnos en esta sesión. Muchas gracias a ti, Jonathan, y a todos los en la sesión. Hasta luego. Hasta luego.